Así que, lo de topo que destruye el Estado, en la provincia no, en la provincia no. No voy a hablar del Presidente porque hoy vinimos a festejar y la Nación se borró, paró las obras, nos dejó a pie a todos los y las bonaerenses. Así que, cuando el Presidente dice barbaridades, agrede por Twitter o por donde sea al Gobernador, yo les quiero decir, yo me la banco, no tengo problema. El problema es que lo hace porque quiere hacerle daño y le hace daño al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde nosotros vamos a defender los intereses de la provincia, tenemos mandato y obligación de hacerlo. No voy a hablar del Presidente porque hoy vinimos a festejar, pero también y sobre todo porque Luján es uno de los municipios más importantes de la provincia de Buenos Aires. Un municipio que tiene un patrimonio cultural, religioso, histórico, que tampoco se conserva solo. Hace falta que el Estado se ocupe de las cloacas, se ocupe de los ríos, se ocupe de las escuelas, se ocupe del ambiente, se ocupe de la salud, pero se ocupe también de los museos, de la cultura, del patrimonio, de la identidad de un pueblo. Así que acá está, Estado presente, más inclusión, más derechos. Muchas gracias.